¿Qué es el Sankoos de la Competencia? ¿Qué es el Sankoos de la Competencia? Hemos creado diferentes packagings correspondientes a cada uno de los partidos políticos con unas frases dentro de los braps de las hamburguesas que corresponden también a estos partidos. Y lo que intentamos es hacer que la gente respete más la democracia que sea capaz de, de una manera divertida, tragar a ese oponente que no consigues tragar y disfrutar del sabor en el proceso. Entonces ese es el espíritu de la acción. Ya que no te los puedes tragar en el día a día, oye, trágatelos y por lo menos disfruta de su sabor. Hagamos un ejercicio demócrata, disfrutemos en el proceso que nos ayuda a sobrellevar un poco más la situación política y social que tenemos, que además se nos puede alargar ya hasta finales de año o lo que sea, vete tú a saber. Y Kals, pues dentro de su posición de heraldo del sabor, pues intenta de una manera divertida ayudar, como os comento, a que todo esto se lleve de una manera mejor. Hemos repartido hamburguesas a los partidos políticos, no les ha sentado muy bien, porque resulta que parece que los que menos respetan la democracia, pues al final los que menos se tragan entre ellos son los políticos, y no les ha hecho mucha gracia que les mandemos las hamburguesas a sus sedes. Claro, porque nosotros les hemos mandado al PSOE las del PP, al PSOE las de... Entonces, bueno, pero es el espíritu. Entonces, oye, haz un ejercicio de autocrítica, acepta a los otros, intentemos, exactamente, intentemos tener un poquito de sentido del humor, e intentemos, pues oye, llegar a acuerdos, tragarnos los unos a los otros, convivir, y oye, pues como digo, por el camino divertirnos.